3 de febrero de 1947, Hamburgo, Alemania. El antiguo personal de Ravensbrück, el mayor campo de concentración para mujeres de la Alemania nazi, escucha la lectura de sus sentencias. Después de casi dos meses de horripilantes testimonios, el mundo finalmente descubre la verdad sobre el maltrato inhumano y la tortura llevados a cabo por el personal masculino y femenino del campo durante sus seis años de existencia. De 16 acusados, 11 son condenados a muerte en la horca. Uno de ellos es un antiguo subjefe del campo de Ravensbrück que durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial supervisó el gaseamiento de miles de mujeres. Su nombre es Johann Schwarzhuber. Johann Schwarzhuber nació el 29 de agosto de 1904 en Tutsing, entonces parte del imperio alemán. Poco después de asumir el poder en enero de 1933, los líderes nazis comenzaron a cumplir su promesa de perseguir a los judíos alemanes. Durante los primeros seis años de la dictadura de Hitler, desde 1933 hasta el estallido de la guerra en 1939, los judíos sintieron los efectos de más de 400 decretos y regulaciones que restringieron todos los aspectos de su vida pública y privada. La propaganda nazi jugó un papel integral en el avance de la persecución y en última instancia en la destrucción de los judíos de Europa. Creó una atmósfera tolerante con la violencia contra los judíos y también alentó la pasividad y la aceptación de las medidas inminentes contra ellos, ya que parecían situar al gobierno nazi como un sujeto interviniente y restablecedor del orden. Una característica integral del régimen de la Alemania nazi entre 1933 y 1945 fueron los campos de concentración. El objetivo principal de los primeros campos de concentración durante la década de 1930 fue encarcelar e intimidar a los líderes de movimientos políticos, sociales y culturales que los nazis percibían como una amenaza a la supervivencia del régimen. Johann Schwarzhuber se formó como impresor y en abril de 1933 se unió al partido nazi y a la CSS. La carrera de Schwarzhuber en los campos de concentración comenzó en Dachau. Establecido en marzo de ese mismo año, fue el primer campo de concentración regular construido por el gobierno nazi. Desde el 5 de mayo de 1933, Schwarzhuber fue miembro del equipo de guardia de Dachau, donde completó un curso de formación de dos años con el comandante del centro, Theodor Aike, quien introdujo un sistema de regulaciones que infligía castigos brutales a los prisioneros por las faltas más leves. En el campo Aike era conocido como Papa Aike y sus guardias simplemente como los muchachos de Papa Aike. De esta forma, bajo el lema, tolerancia significa debilidad. Aike aconsejó a sus hombres que cualquier SS con un corazón tierno debería retirarse inmediatamente a un monasterio. Aike se aseguró de que el campo de Dachau sirviera de modelo para todos los campos de concentración posteriores. También se convirtió en un centro de entrenamiento para los guardias de las SS que fueron desplegados por todo el sistema de centros de reclusión nazis. Uno de esos guardias fue Johann Sparzhuber, quien el 1 de septiembre de 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, fue trasladado al campo de concentración de Sachsenhausen, situado cerca de la ciudad de Oranienburg, al norte de Berlín. Dos meses más tarde, Sparzhuber se convirtió en el comandante de la fábrica de ladrillos Klinkerberg. Desde finales del verano de 1938, los prisioneros de Sachsenhausen se vieron obligados a construir el edificio de Klinkerberg, la fábrica de ladrillos más grande del mundo, situada a unos 2,5 kilómetros del campo principal. Su objetivo era suministrar materiales de construcción para los monumentales proyectos de construcción planificados por los líderes nazis en Berlín, la capital del Reich. Cada día las SS hacían marchar hasta 2.000 reclusos por el puente del canal hasta la fábrica de ladrillos Klinkerberg, bajo la mirada de la población local de Oranienburg. En el camino de regreso, los reclusos arrastraban un carro cargado con los cuerpos de los muertos de ese día. Los internos temían especialmente que se tratara de un campo de exterminio, entre otras cosas porque las SS utilizaban este espacio como escenario para perpetrar operaciones de asesinato deliberadas. Con la construcción de un cuartel en 1941, el Klinkerberg adquirió el estatus de campo satélite independiente. En septiembre del mismo año, Schwarzhuber fue reasignado al campo de concentración de Auschwitz en la Polonia ocupada por los alemanes, que constaba de más de 40 campos y subcampos. El mayor de ellos, Birkenau, estaba dividido en 10 secciones separadas por vallas de alambre de púas electrificadas y estaba patrullado por guardias de la CSS, incluidos después de 1942, adiestradores de perros de la CSS. Durante sus tres años de funcionamiento tuvo diversas funciones. Cuando comenzó la construcción en octubre de 1941, se suponía que sería un campo para 125.000 prisioneros de guerra. Se inauguró como una sucursal de Auschwitz en marzo de 1942 y sirvió al mismo tiempo como centro para el exterminio de judíos. En su fase final, a partir de 1944, pasó a ser también un lugar de concentración de prisioneros antes de ser trasladados a trabajar en la industria alemana en lo más profundo del Tercer Reich. En noviembre de 1943, Schwarzhuber fue ascendido a director del campo de hombres de Auschwitz II Birkenau. En Birkenau, Schwarzhuber, normalmente bajo los efectos del alcohol, supervisó el proceso de selección para el gaseamiento de miles de detenidos. Los supervivientes dieron versiones polarizadas sobre Schwarzhuber. Por un lado, miles de reclusos murieron bajo su responsabilidad, pero por otro, se dice que salvó a un grupo de unos 70 niños de ser gaseados transfiriéndolos al campo de hombres. Le gustaba el fútbol y los prisioneros que jugaban con Schwarzhuber le dejaban ganar frecuentemente. A cambio, vivieron más, y algunos de ellos incluso se convirtieron en capos. Según el superviviente del holocausto, Philip Miller, Schwarzhuber también participó en la selección de 200 prisioneros del Sonderkommando en el campo de concentración de Auschwitz Birkenau en febrero de 1944, que luego fueron asesinados en el campo de concentración de Maidaneck. El Sonderkommando judío era una unidad de prisioneros del campo obligados a ayudar en la eliminación de las víctimas de las cámaras de gas. A partir de noviembre de 1944, Schwarzhuber fue nombrado Lagerfeeder o líder de varios subcampos del complejo de campos de concentración de Kaufering. Kaufering era el nombre común de un sistema de 11 subcampos del sistema de campos de concentración de Dachau. Las condiciones en Kaufering eran horribles. Los prisioneros deportados a cada uno de los 11 subcampos tuvieron que construir ellos mismos el alojamiento. Las cabañas resultantes, parcialmente enterradas para camuflarse durante los reconocimientos aéreos, eran completamente inadecuadas para las condiciones climáticas presentes en el lugar. La lluvia y la nieve se filtraban a través de los tejados de tierra y las alimañas infestaban las chozas. Los prisioneros tenían que dormir sobre paja esparcida por el suelo. La poca comida que tenían los prisioneros se la llevaba a los guardias de las SS y los que estaban enfermos eran alimentados con aún menos recursos. Incluso hubo incidentes de canibalismo y algunos prisioneros estaban tan desesperados por escapar de su horrible realidad que intentaron suicidarse arrojándose a la cerca eléctrica. Durante la existencia del campo de Kaufering, entre junio de 1944 y abril de 1945, 15.000 de los 30.000 prisioneros murieron de hambre, enfermedades, ejecuciones o durante las llamadas marchas de la muerte. El mandato de Schwarzhuber en Kaufering no duró mucho y el 12 de enero de 1945 encontró su destino definitivo en el campo de concentración de Ravensbrück, que era el único campo importante para mujeres establecido por los nazis. Dado que casi todos los reclusos de Ravensbrück eran mujeres, Schwarzhuber comandaba a todos los efectos la totalidad del complejo, solo superado por el comandante general del campo, Fritz Suren. El campo estaba superpoblado y las condiciones sanitarias y el suministro de alimentos eran insuficientes. Muchas personas murieron congeladas por falta de ropa y calefacción. Para combatir el hacinamiento, a principios de 1945 se ordenaron las ejecuciones diarias de unos 50 presos. Las matanzas fueron tan crueles que varios ayudantes del campo se negaron a supervisar los asesinatos. Esto hasta que Schwarzhuber se hizo cargo y las ejecuciones se desarrollaron sin incidentes. Inicialmente Ravensbrück no estaba destinado a ser un campo de exterminio, pero durante los últimos meses de la guerra, las muertes se dispararon enormemente. Miles de mujeres fueron asesinadas en una cámara de gas provisional recién construida, coincidiendo con la llegada de Schwarzhuber al campo. En total por el campo pasaron unas 132.000 mujeres de toda Europa, entre ellas polacas, rusas, judías y romaníes, entre otras. De esa cifra, más de 92.000 mujeres murieron. Cuando el campo fue liberado por el ejército rojo el 30 de abril de 1945, había alrededor de 3.500 mujeres, hombres y niños enfermos en el campo. Después del final de la guerra, la justicia finalmente alcanzó a Schwarzhuber cuando fue juzgado en el primer juicio de Ravensbrück, que comenzó el 5 de diciembre de 1946. Tras la huida del líder principal del campo, Fritz Zurem, Schwarzhuber fue el funcionario de más alto rango acusado durante el juicio. Se declaró inocente y afirmó haber asistido sólo a una ejecución masiva en el campo, cuando 150 mujeres fueron gaseadas a la vez en la cámara. No está claro quién dio la orden de iniciar las ejecuciones masivas en Ravensbrück, si fue Zurem como comandante general o incluso el jefe de la CSS, Heinrich Himmler, de manera personal. Pero con Schwarzhuber a cargo del campo de mujeres, una responsabilidad significativa recayó sobre él como subcomandante. En el juicio, Schwarzhuber, un hombre casado y con dos hijos, afirmó que en febrero de 1945 había recibido órdenes de Fritz Zurem de matar a todas las mujeres que estuvieran enfermas o fueran incapaces de marchar. Al principio estos asesinatos se llevaron a cabo mediante disparos, hasta que Zurem se acercó a Schwarzhuber y se quejó de que los asesinatos no se estaban produciendo con la suficiente rapidez. En consecuencia, en marzo de 1945 se construyó una cámara de gas en Ravensbrück para acelerar el proceso de matanza. Esto explica por qué el número de prisioneros disminuyó tan dramáticamente desde que Schwarzhuber llegó al campo en enero de 1945 hasta su liberación en abril del mismo año. Los alemanes gasearon entre 5.000 y 6.000 prisioneros en Ravensbrück antes de que las tropas soviéticas liberaran el campo en abril de 1945. Schwarzhuber hizo la siguiente declaración sobre los gaseamientos en Ravensbrück. En Ravensbrück fueron gaseadas entre 2.300 y 2.400 personas. La cámara de gas medía aproximadamente 9 por 4 metros y medio y albergaba a unas 150 personas. La cámara estaba a unos 5 metros del crematorio. Los prisioneros debían desvestirse en un pequeño cobertizo a 3 metros del crematorio de la cámara. Entonces eran llevados después a través de una pequeña habitación hasta la cámara de gas. Escuché gemidos y lloriqueos y después de dos o tres minutos se hizo el silencio. El 3 de febrero de 1947 el tribunal militar británico condenó a Johann Schwarzhuber a muerte en la horca. Aunque presentó una petición de indulto, esta fue rechazada. Johann Schwarzhuber tenía 42 años cuando el verdugo británico Albert Pierre Point ejecutó la sentencia el 3 de mayo de 1947 en la prisión de Hamelin. No se derramaron lágrimas por Johann Schwarzhuber.